Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. El comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucero. Los mártires de la autonomía. El proceso autonómico cruceño no es de hoy, fue de siempre. El deseo de la libertad es intrínseco a nuestra propia naturaleza. Lo llevamos en el alma. Este sentimiento fue plasmado en el himno a Santa Cruz por el ilustre Felipe Leonor Rivera. Que interpretando la esencia del hombre de los llanos expresaba. Siempre libres cruceños seamos. Esta estrofa es un faro guía. Fue un proceso que comenzó en la época colonial y continúa en la época republicana. No tengo duda que seremos autónomos y el estatuto del 86% tendrá vigencia plena. Nada hay por encima de la voluntad popular. Ningún tirano podrá con nuestras ansias de libertad. Los pueblos que persisten en la lucha siempre vencen. Esa es la experiencia histórica. Las ideas fundamentales trascienden las generaciones y de cuando en cuando retoñan. Con nuevos rostros, con nuevas expresiones, pero con la misma fuerza letal hasta que se materializan. La promulgación del Estado o del Estatuto generó una polémica sobre el proceso autonómico. En mi opinión, el verdadero dueño de la autonomía es el pueblo cruceño. El de ayer, el de hoy y el de mañana. Desde Diego de Mendoza, el primer mártir de la autonomía hasta la fecha, los ciudadanos hemos empujado este sueño camba, cada uno desde su propia trinchera. Es una construcción colectiva, no individual. En su expresión más contemporánea, ¿quién nos recuerda? El memorándum de la nación camba, el comité pro Santa Cruz y el movimiento cívico, el encuentro pro Santa Cruz, el apoteósico cabildo del millón, la Comisión de Autonomía, el Consejo Preautonómico, la Asamblea Provisional Autonómica, la Corte Electoral, la Asamblea Legislativa Departamental, así como migrantes, grupos sociales, económicos y el pueblo en general. Pero no podemos olvidar a los más importantes, aquellos que dieron su vida por nuestra autonomía, el unionista de la Guardia Edson Ruiz y el profesor de Portachuelo Pedro Rópez, asesinados por la Conalcán de Fidel Surco en el cerco a Santa Cruz del 2008. Crímenes de lesa humanidad que permanecen impunes. Estos mártires no pueden ser olvidados. El día llegará en que la justicia castigue a sus asesinos, e incluso a policías, jueces y fiscales que con su silencio se volvieron cómplices. Pido a las autoridades departamentales los honores y reconocimiento que ellos merecen, la construcción de plazas con sus nombres, la incorporación de su memoria en la historia cruceña, así como una pensión vitalicia para viuda del insigne profesor y para la madre del valiente unionista. Fue el comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo, los mártires de la autonomía.